En dos meses exactos, el 25 de mayo, se inician en Medellín los mundiales de Bicicross. Medellín ya construyó la pista Mariana Pajón, que es de las mejores del mundo, pero aún no inicia las adecuaciones de la pista alterna y en el proceso apenas está en licitación. ¿Qué tal esto? Esa nueva pista de BMX que lleva por nombre Mariana Pajón en Medellín y que será sede del Campeonato Mundial de Bicicross no tiene problemas para este certamen, que se iniciará el 25 de mayo. El Campeonato Mundial de Bicicross BMX se realizará en Medellín, está confirmado. La que todavía no se empieza a remodelar es la pista Challenger, Antonio Rondán Betancur, que también será sede del Mundial y que se utilizará para los bicicrossistas menores de 16 años. Lo primero es agilizar los términos de licitación para que este proceso sea mucho más rápido y puedan iniciar lo que es la adecuación de la pista. La Unión Ciclística Internacional, UCI, avaló el Mundial de BMX en Medellín, pero el inconveniente es que el proceso de licitación para la pista alterna, que tendrá un costo de 3.668 millones de pesos, está lenta en su aprobación. Cuando firmen pólizas de garantía, cuando hagan acta de inicio y demás, y eso no se ha hecho. El contrato tripartito se realizará entre Coldeportes Nacional, Fonade y el Inder Medellín, pero las remodelaciones al escenario todavía no se inician. La verdad estamos muy preocupados, todos los deportistas, es un estrés más, es algo que nosotros no queremos quedar mal, nosotros queremos ser anfitriones y además locales. La colombiana Mariana Pajón, quien es la mejor bicicrossista del mundo, hizo un llamado a los entes del gobierno nacional para que agilicen los trámites. Nosotros quisimos traer este Mundial acá, entonces ahora queremos que también que salga bien. El gran inconveniente es que normalmente una pista de BMX se construye en 45 días, y el campeonato mundial comenzará en dos meses. No queremos unas pistas de las carreras, de verdad que para nosotros es fundamental que todo el mundo pueda entrenarla y pues sin más tenerla en Medellín como tal, como lo habíamos prometido. El Mundial de BMX se acerca y la pista alterna Challenger que establece la UCI para todos los mundiales está en licitación. Que debe estar comenzando a más tardar la primera semana de abril su construcción para que los tiempos den. Se espera que este escenario que se llamará Antonio Roldán Betancur se adjudique a finales de este mes o a comienzos de abril. Lo más complicado es que esté listo uno o dos días antes del campeonato mundial, pero eso es lo que no queremos. Así está el panorama para los 4.000 bicicrossistas que asistirán a Medellín, procedentes de 70 países. Porque no me va a dar tiempo para hacer el reconocimiento de la pista, mirar las fallas técnicas, si las hay para poderlas corregir. Y como sucede frecuentemente en Colombia, la pista de BMX se construirá contra el tiempo. Estamos muy preocupados y es un llamado a atención a Coldeportes para que nos ayude y quedemos todo bien y hagamos un campeonato que todo el mundo recuerde, pero por algo bueno. Medellín tendrá que demostrar que también puede hacer construcciones a contrarreloj. ¡Gracias!